Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses, que tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte del doctor Rosati. Dada la informalidad y preferencia con los que lo solicitó el señor Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente, si la Comisión lo desea, pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022 para dejar en claro esta situación.